Gracias por continuar con nosotros. Esta tarde un hombre fue asesinado por sujetos desconocidos. El hecho violento tuvo lugar en el cantón El Jutal del municipio de Jucuarán. Por varias horas la carretera conocida como Calle Antigua al municipio de Jucuarán fue cerrada, con esta cinta que indicaba que un hecho violento había ocurrido en este lugar. Y es que fue exactamente sobre esta calle que un hombre fue asesinado. Su cadáver quedó justo a un costado. Tras conocerse el crimen, las autoridades llegaron al lugar para procesar el escenario. Pues en esta escena tenemos lamentablemente una persona masculina, del sexo masculino, fallecida en este lugar, quien responde al nombre de Gregorio Estrada Rivas, de 60 años aproximadamente. Él es residente acá en el caserío El Almendro del cantón El Jutal, jurisdicción de Jucuarán. La policía sostiene que esta tarde el hombre caminaba por este lugar cuando fue interceptado por varios sujetos, quienes le causaron varias lesiones con arma de fuego y luego con arma blanca, heridas que le quitaron la vida al instante. De hecho, pues, según se tiene información, como a eso de las 14 horas aproximadamente, él se conduce hacia su vivienda y pues lo interceptan unos sujetos desconocidos hasta el momento, y pues ahí proceden a asesinarlo. En cuanto al origen del crimen, las autoridades ya cuentan con varias líneas a seguir, aunque el supuesto móvil no fue revelado para no entorpecer las investigaciones. Fíjese que sí, tenemos algunas líneas ya de investigación, algunas cuestiones previas que se han indagado y pues sí las tenemos, pero usted sabe que por cuestiones mismas de investigación no podemos hablar al respecto. En este lugar tienen presencia miembros de estructuras delincuenciales quienes, no se descarta, hayan participado en este homicidio. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Hoy fueron lanzados oficialmente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia los tribunales especializados para una vida libre de violencia. Al acto de inauguración asistieron el fiscal general de la República y la procuradora general de la República, entre otros funcionarios. Los tribunales de justicia para una vida libre de violencia para las mujeres son ya una realidad. De hecho fue el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia el encargado de hacer el lanzamiento oficial. El día sábado entró en vigencia ya el funcionamiento de los tribunales de violencia y discriminación contra la mujer, que me parece que es un avance del país, era una deuda histórica, una deuda pendiente que había para combatir realmente la impunidad, lograr el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y con ese componente especial que tiene es el del control de la no discriminación. Uno de los temas importantes es muy buena noticia para el sistema judicial y para la ciudadanía. Estos tribunales especializados son necesarios en el tema de la mujer. Así que nosotros como fiscalía vamos a apoyar, vamos a nombrar fiscales también para que estén pegados en esta materia. Sandra Salgado, exdiputada, fue testigo de honor en el acto de lanzamiento de los tribunales que son parte de la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, misma que ella impulsó cuando fungió como presidenta de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Hoy es la inauguración de juzgado especializado para una vida libre de violencia, de cual me siento rara que me he invitado porque cuando fuimos presidente de la Comisión de la Familia y la Mujer elaboramos la ley y ahora, dada la necesidad que se venía dando de los juzgados especializados donde aplicaran directamente la ley, se tomó a bien hacer un convenio entre la Corte Suprema de Justicia y ahora la Asamblea Legislativa. Así, en el estudio previo del que fue este convenio, en 2014, octubre de 2014, llevamos ahora ya a un final término, que es el primer lugar especializado. Muy pronto tendremos también esa mujer en Santa Ana y posteriormente poseer un intercambio a todo nivel nacional. Los tribunales para una vida libre de violencia contra las mujeres son históricos en el país, pero de mucha importancia, de ahí que participan todas las instituciones involucradas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y también la Procuraduría General de la República. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natanbaquis. Dos funcionarios públicos se presentaron ante la Fiscalía General de la República para pedirse investigue lo que denominaron como un cartel de desinformación. Tanto el ministro de Obras Públicas como el secretario de Transparencia aseguraron ser víctimas de difamación y calumnia. Gerson Martínez llegó a la Fiscalía General de la República para que se esclarezca por qué y bajo qué intenciones se le vincula a él como propietario de una mansión. Dicha vivienda a que negó sea de su propiedad, pero que dice con el afán de dañarlo. Se ha dicho en redes sociales que él era el dueño de esa lujosa casa. Vengo a solicitar con el mayor respeto al señor Fiscal General de la República investigue el origen de esta casa, la propiedad de esta casa, los dineros que se usaron para esta casa, los nexos que pueden tener los propietarios de esta casa, a quienes no conozco, simplemente para ver si esto guarda alguna relación con el ministro de Obras Públicas que ha venido aquí con sus manos limpias. Por su parte, Marcos Rodríguez de la Secretaría de Transparencia hizo lo propio al presentarse también al Ministerio Público. Él, para denunciar que su firma aparece en recibo donde se supone ellos recibieron sobresueldo, caso donde está también ofendido Gerson Martínez y que pidieron ambos a la Fiscalía General de la República investigue por qué su rúbrica fue puesta en documentos que ellos dicen nunca haber firmado. Un aviso al señor Fiscal de la República para que investigue la falsedad documental de este documento que, al igual que el ministro Gerson Martínez, han publicado con un supuesto sobresueldo que yo nunca he recibido. Traigo indicios también de cuándo ha salido públicamente esto en las redes. La primera publicación que registriamos es del señor Peraza, vinculado con ITR, que es un órgano de redes sociales que repetidas veces ha acusado falsamente o por lo menos gratuitamente a varios funcionarios. Los funcionarios esperan que el Ministerio Público siente un precedente en este caso con el manejo que aseguran en el Anoimato hacen personas en las redes sociales dañando la imagen y la honorabilidad de las personas. En San Salvador para TVO Noticias, Josué Natanbáquez. Damos paso nuevamente a nuestros anunciantes.